En varias localidades de la provincia sorprendió la caída de nieve y la acumulación de esta. El fenómeno ha causado el corte de rutas y problemas en las comunicaciones. La situación más compleja se vive en Llanada Grande, donde aproximadamente 200 familias están aisladas. Autoridades de Cochamó confirmaron que están en estado de emergencia. La información que han entregado los vecinos y vecinas de todo el sector de Cordillera. Ha caído mucha nieve, por lo tanto eso lleva primero a aclarar una emergencia en cuanto a la que es ganadería. Y también ha afectado a muchos postes y líneas eléctricas de las centrales de Paso del León, Valle del Frío, Segundo Corral y Llanada Grande. En la cual estamos pidiendo la información para hacer las reposiciones correspondientes y ojalá pueda conectarse la línea lo antes posible. Tanto en la ganadería como en el tema de conectividad. Hay muchos caminos cortados por los senderos que han caído muchos árboles. Y la peor noticia yo creo que para esas personas que tienen luz eléctrica a través de una central de Paso, que se han cortado las líneas a través de los árboles caídos y postes que se han caído por el peso de la nieve. Así que, pucha, lamentar de estar pasando por este momento en nuestra comuna, para los agricultores más que nada, a ellos les cuesta mucho poder acercar los alimentos para sus animales. Así que esperemos que tengamos solución. Incluso la cantidad de nieve caída ha sorprendido a las propias autoridades y pobladores de la zona, donde si bien es común este fenómeno en invierno, pero no con las características de este año. Lamentablemente, para algunos, es algo nunca visto aquí, por ejemplo en Pueblo, en Cochamó y en varios sectores, donde hace muchos años no había caído nieve en los sectores planos. Pero lamentablemente afecta a la gente de la cordillera. Lo que aún no sabemos es que si vamos a tener pasarelas mañana o pasado caídas, porque como están las condiciones de los caminos vecinales, los vecinos aún no tienen la información clave si es que las pasarelas se mantienen o no en pío o se cayeron. Esperemos que no tengamos que lamentar esa situación de aquí a mañana y que la lluvia, la nieve también calme. Lo primero que todo es convocar al COE, después elaborar el informe Alfa. Nuestras fuentes de información son los retenes de carabineros de los sectores cordillirianos que nos han estado informando de la situación, de a medida que se ha ido transcurriendo. En estos momentos se pudo enviar el informe ya a la UNEMI regional, esperar que las autoridades a nivel regional y provincial nos apoyen. Esta situación se nos dio en el año 95, 97, que fue el famoso terremoto blanco que afectó a la comuna de Cochumó. Hoy en día, bueno, para mucha gente es novedoso de que caiga nieve, pero sí, sobre todo para los agricultores, es una situación bastante complicada. En la gobernación provincial de Anquihue hubo una reunión para planificar la forma de enfrentar los cortes de suministro eléctrico, sobre todo en Llanada Grande, donde la caída de nieve afectó el tendido que va a esa apartada zona. Lo que manejamos hoy en día es que una cierta cantidad de suministro ya estaría repuesto hoy en día en Llanada Grande. Este es el comité que engloba a más familias, son 170 familias aproximadamente, y ellos con recursos propios de la misma cooperativa estarían resolviendo el tema. Por otro lado, en Valle del Frío principalmente y en Segundo Corral, mayor información no manejamos por las inclemencias del tiempo. Hoy en día está nevando y es difícil de acceso, y en ese sentido estamos trabajando intensamente para poder proveer toda la logística que requiere poder hacer un levantamiento en terreno y tener en específico cuáles son las condiciones actuales del sistema eléctrico. Sin poder tener esta información, difícilmente podemos buscar algún tipo de soluciones, pero estamos haciendo todo lo posible e intensamente pudiendo levantar en terreno específicamente y esperamos ya mañana poder acceder a ese sector con fuerzas de la UNEM y de la Fuerza Aérea. Hoy día queremos sin duda apresurar en el más corto tiempo posible la reposición de la energía eléctrica, sobre todo en los sectores cordilleranos. Hoy día en la mañana ya casi el 50% del sector de Llanada Grande ya está con energía. Obviamente este es un trabajo difícil porque estamos hablando de una zona muy aislada y además esperamos en el día de mañana poder trasladar a través de la FAT al técnico que va a preocuparse y encargarse de la reposición de la energía en Paso León y Valle del Frío. Una de las alternativas de ayuda es a través de la Fuerza Aérea para trasladar alimento a las zonas más afectadas. Problemas para el ganado, animales de crianza y para el consumo humano es vital en estos momentos enfrentar porque comienza a escasear en el área.